Bienvenidos, estamos en el lanzamiento de Volkswagen Touareg Un saludo muy especial a todos los seguidores de autos de primera.com Queremos compartir con ustedes alguna de la información de la Volkswagen Touareg En primer lugar estamos en un carro que compite en el segmento de las SUV Premium Y con un precio que es lo más importante para muchos de ustedes Desde 142.9 millones de pesos Este es un vehículo que hemos importado desde Europa Su planta es en Bratislava En la misma planta donde se produce el habitáculo de la Porsche Cayenne y del Audi Q7 Este es un vehículo con motorización diésel turbo Y es el mismo motor que todo el consorcio Volkswagen utiliza para Cayenne y para Q7 La vocación fundamental de este vehículo es off-road Este es un vehículo urbano con toda la vocación off-road Y para eso tiene diferentes sistemas que hacen que desde el habitáculo Podamos tener una sensación off-road de primer nivel Eso quiere decir que para una persona que vive en una ciudad como Bogotá, Cali, Medellín, etc. Puede salir hacia el campo sin ningún tipo de inconvenientes Y todos los mandos van desde el habitáculo Una de las principales características es la suspensión Para mirar nuestros competidores Esto tiene 70 milímetros más que su competencia Y en este sentido tiene una capacidad mucho mayor de andar por terrenos destapados O por cualquier otro terreno Tenemos más de 65 accesorios y opcionales que pueden ser incluidos dentro del automóvil Y Porsche Colombia que es el importador de Volkswagen automóviles Tiene la posibilidad de configurar para nuestros clientes Diferentes alternativas de acuerdo a lo que el cliente prefiera y le guste Y también obviamente de acuerdo con el presupuesto que el cliente tenga Los queremos invitar a que lo envíen a autosdeprimera.com y que conozcan más del producto ¡Gracias!